Hola, bienvenidos otra vez a Android Salvaje Hoy vamos a ver un juego, el Toy Defense Fantasy 3 Es al estilo los juegos de Tower Defense de toda la vida Pero bueno, es un sistema que está bastante bien, es bastante ligerito, bastante fluido Y tiene unos gráficos muy buenos Entonces vamos a ver un poco un nivel para ver un poco como es la jugabilidad Entonces yo he jugado unos cuantos niveles Me he quedado por este de aquí, Bosque Peligroso 4 Y vamos a ver un poco, pues eso, las técnicas y demás Bien, como podemos ver tenemos el típico mapa de toda la vida Con los puntos donde podemos, digamos, plantar todos estos... Bueno, vamos a ver uno de ellos y ahora lo vemos mejor Lo que hemos visto antes, la senda a las flechas es por donde van a pasarnos los enemigos En este ejemplo nos... Bueno, nos estaba enseñando el tutorial de cómo usar los magos Aquí tenemos, digamos, el primero es el lanzallamas Que dispara fuego a una horda de enemigos Luego tenemos el arquero Tenemos el mago, para enemigos voladores sobre todo Y luego tenemos la ballesta Entonces, bueno, aquí nos... Aquí en principio tenemos que usar al mago Y ahora le damos a play y seguimos A ver, que no sé si le he dado bien Sí, sí que le he dado bien Bien, y ahí podemos ver los primeros enemigos voladores Que se acercan a nosotros Como podéis ver El mago, bueno, esto lo que es como es al principio Pues enseguida Se los carga Pero como vamos avanzando Pues evidentemente los enemigos serán más complicados Aquí aunque parezca que los voladores se alejan Lo que hacen ahora es dar una vuelta tremenda Y el mago acaba cargándoselo sin problemas Ahora veréis Lo que pasa es que espero que llegue No llega Sí, ahí llega Vale, perfecto Sin problemas ¿Veis? Es bastante simple y sencillo Bien Ahora vamos a empezar a meter ya Por ejemplo, la ballesta Esta es muy buena Y vamos a ver si metemos un arquerito Un arquerito y una ballesta Que ahora veréis Cómo funciona Espero que lo estéis viendo bien No sé si esto está enfocado Como la cámara está en nuevo Vale, perfecto Entonces Como podéis ver No es que sean demasiado buenos Pero bueno Esto va poco a poco Entonces vamos a meter aquí un lanzallema Y así vemos todo Lanzallemas es La verdad más efectivo contra hordas Pero bueno No vale Vamos a meter aquí un arquerito Para que por lo menos acabe con algunos Simplemente es un poco esto de demostración Para que podáis ver más o menos Como es el juego Como podéis ver También tenemos el típico héroe Al final Que se encarga Pues eso De destruir A los que se acercan demasiado Tenemos la barra de vida arriba El corazoncito ese Y ya tenemos 100 toques Y lo típico Aquí podemos ir mejorando Pero más que mejorar Lo que voy a hacer Es gastar dinero Es la ballesta Esta porque la ballesta Es muy buena Muy buena Cuando nos aparecen golems y demás Se los cargan casi enseguida Entonces es interesante Tener eso en cuenta Y vamos a usar aquí otro mago No, no podemos todavía Esto lo podemos subir ya Así que vamos a subir Es un poco más poderoso Vale, perfecto Nos ha dio falta otro mago Porque son demasiado voladores ya Bien Han matado al mago Esto pasa Porque aquí también Veis que tiene una barra de vida Y tenemos la opción De reparar De ir Sí, reparándolo ¿Sabes? Por así decirlo Entonces si han matado al mago Pues probablemente ya No podamos hacer nada Son pequeñas cosas Que hay que tener en cuenta Pero bueno Es un juego que está Bastante bien Porque tiene una dificultad Bastante alta Incluso en sus primeros niveles Y oye Pues no está del todo mal Si somos fanáticos Del tower defense Pues seguramente Pasaremos un buen rato Vamos a ir para atrás Y vamos a ver un poco El mapa A ver el funcionamiento Como podéis ver Tenemos aquí Bueno Tenemos bastante mundos A ver Bueno, bastantes Tenemos un par Y luego esto Promete Bueno Actualizarse con una siguiente Actualización Y más mapas todavía Así que de momento Tenemos dos Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Con unos once niveles cada uno Y luego por lo que nos pueda venir Que no está mal Y tiene bastante historia ¿De acuerdo? Luego Podemos ir desbloqueando Una serie de historias Esto nos va dando estrita Y vamos a ir desbloqueando Un poco los poderes Las actualizaciones y demás Así que está bastante bien Y bueno Os pondré los links En el vídeo Para que lo tengamos claro Y nada Toy Defense 3 Fantasía ¿De acuerdo? Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya me diréis Qué os parece el juego Cuando dé los enlaces Y podréis descargarlo Y como siempre Os animo a suscribiros a mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra